¿Qué ocurre? Que como el banco está muy pendiente de sus clientes, como es lógico, y sabemos que esto es un momento duro para muchos clientes, empleados, accionistas del popular, durante muchos meses de incertidumbre, ya cuando presentamos la operación, Ana Botín dijo expresamente que analizaremos bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación del capital de hace un año. Y la verdad es que estamos avanzando bastante rápido bajo su dirección y creo que una vez que acabemos con todo el proceso de análisis, que cuesta porque estamos tomando el control, conociendo todos los datos y las circunstancias de cada uno, en los próximos días podremos ser más concretos sobre esta cuestión.